Amigo, Cristo es la rosa que ha nacido en mi jardín Su amor es la fragancia sublime que me ha inspirado a vivir La fe es el perfume que ha inundado todo mi sentir Su aroma ha disipado las estrellas que creía en mi Ese mundo con sus misterios nunca pude conseguir Toda la dicha y la paz que he buscado para mí Por eso amigo puede ser que hoy te sientas así Amigo, otro capullo de esta rosa habrá dado para ti Puedes tomarla en tus manos y podrás sentir Como sus pétalos de amor te ayudarán a vivir Música Con sus misterios nunca pude conseguir Toda la dicha y la paz que he buscado para mí Por eso amigo puede ser que hoy te sientas así Amigo, otro capullo de esta rosa habrá dado para ti Puedes tomarla en tus manos y podrás sentir Como sus pétalos de amor Como sus pétalos de amor te ayudarán a vivir Te ayudará a vivir Te ayudará a vivir